Mirá, la verdad nos estamos pasando muy bien, porque no estamos gastando los poquitos ahorros que teníamos y bueno, para tratar de no gastar todo, la solución más o menos era, solución no, como para decir, poner una frutería. Entonces digo, Pablo, mientras hace algunas changuitas por ahí, digo, porque no nos queda otra cosa, porque el gimnasio está cerrado y no podemos trabajarlo, porque tenemos una inversión casi de 30 mil dólares y para nada, porque no podemos invertir, no podemos pagar las cuentas. Entonces la solución que tuvimos con los pocos ahorros que teníamos era poner una verdulería y la pusimos en familia, ¿viste? El Estado hace poco comunicó algunas ayudas para algunos sectores que están siendo muy perjudicados, como los gimnasios. Vos me decías, eso no ha llegado a nada todavía. Y no, y tampoco nos sirve, porque vos imagínate que como que nos prestan, tampoco nos dan. No nos dan nada, ningún beneficio, porque la plata que supuestamente nos van a dar, que son 25 mil pesos, lo tenemos que devolver. Y vos imagínate que tomamos esa plata y tenemos que pagarla. Y digo, es como meterse más en cuenta, ¿y qué hacemos? Entonces más bien, bueno, tratar de medirlas entre nosotros, cómo podemos trabajar y no tener cuentas, porque cuando salgamos de esto, si Dios quiere, llegamos a salir y no sigue cada 15 días, porque nos llevan así, cada 15 días y cada 15 días, y ya vamos dos meses, eran 15 días y vamos dos meses. ¿Y quién paga las cuentas?